Rocotín, donde los niños son protagonistas. Rocotín, donde observan. Rocotín, investigan. Rocotín, experimentan. Rocotín, juegan. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100 formas de escuchar, de sorprender, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. Libertad y ambientes preparados donde pueden desarrollarse a su ritmo, interés y sensibilidad. El espacio es del tercer educador. Allí donde se ofrecen espacios y materiales. Para moverse, para elaborar y colaborar, para reír y estar tranquilos. ¡Gracias! La maestra acompaña. La maestra acompaña. Donde acompañar es dejarle ser y observar sin juicios. Ofrecerle naturaleza, empatía, comprensión, aprender a descifrar sus intereses, sus dificultades. Acompañarle y guiarle en su camino. Los maestros documentan y registran. Los niños sienten, a través de la documentación, que ese es su lugar. Un lugar que les espera, que les da la bienvenida y donde se les respeta. Allí, donde todos tienen lugar, las familias y toda la comunidad. Un niño como la flor. Si le facilitamos lo necesario para su desarrollo, crece hermosa y brillante. Rocotín para sorprenderse y emocionarse. Rocotín para imaginar. Rocotín para estar juntos. Rocotín para ser felices. Rocotín, inspirados en las escuelas Reggio Emilia, Italia y Emi Picler, Hungría. Recuerda, calor. No, no. No, no. Gracias.